En la revista francesa de acupuntura número 75 de 1974, los doctores Kespi, Mercier, Rocher y Savigny, hablando de la fisiopatología que repercutía en los meridianos principales. De este artículo nos interesa en especial un apartado en el que los autores hablaban de la patología de las vísceras y decían que las vísceras no están relacionadas entre ellas por los ciclos de producción e inhibición de los Wuyun, de los cinco movimientos, esos que luego explicaría que están relacionados con los ritmos del macrocosmos, sino que las vísceras están relacionadas entre ellas por la fisiología energética que expresa la vía de los líquidos, de los Jinye. Y, por ejemplo, cuando los alimentos penetran en el estómago, hemos visto que hay un proceso de asimilación que depende de las relaciones entre bazo y estómago. Efectivamente, existe una relación también fisiopatológica entre las alteraciones del estómago con el bazo. Pero esto no acaba aquí. En esta absorción que pone en marcha la digestión interviene la vesícula biliar, porque la vesícula biliar es una víscera que se denomina, que es Zhong Zheng, que en el justo centro actúa en el centro del territorio. Y junto con el bazo son los grandes engranajes que ponen en marcha todas las mutaciones que dependen de las vísceras. Por tanto, una alteración del estómago puede repercutir sobre el bazo, esto lo sabemos, pero también directamente por esta función de coordinación en la nutrición sobre la patología de la vesícula biliar y viceversa. Es decir, no estamos acostumbrados a pensar en una relación directa estómago-vesícula biliar y no obstante es la que se da en la clínica. Pero no la leemos así porque solo estamos pensando en la que nos han explicado siempre, que es la de los Wuyun, la de los cinco movimientos. En mis seminarios online, en Duma i7, explico el caso clínico de una paciente mía que tenía numerosas alteraciones del bazo con humedad, pero cuyo origen se había producido por una alteración primigenia de la puesta en marcha de la vesícula biliar que afectaba a su comportamiento en general y a las digestiones en particular. Esto acababa entorpeciendo la función del bazo y generando toda una clínica en la cual casi eran más visibles las alteraciones de vacío de chi de bazo con humedad que las de la vesícula biliar que también estaban presentes. Había una fatiga psicofísica y le costaba arrancar por la mañana. Esto puede ser un síndrome Shao Yang. Su madre había sido una mujer inestable que siempre estaba cambiando de opinión y ella parecía haber incorporado este patrón de comportamiento y las dificultades digestivas eran específicamente a los alimentos grasos. Esto, cuando cuestan digerir las grasas, el chocolate o el café, es más propio de la vesícula biliar que de una alteración primigenia del bazo. Además, como después de intentar varios puntos en relación con la vesícula biliar, intenté estómago 22, que mejoró un poco pero no resolvió. A continuación, teniendo en cuenta otras cosas de la infancia, estimulé RENMAI11, que también es un punto en íntima relación con la vesícula biliar. Por cierto, todo esto lo explico exhaustivamente en los vídeos de la lista de reproducción dedicados a la vesícula biliar. Tampoco acabó de funcionar y el punto que le fue mejor a todos los niveles fue Dumai7. Un punto de Dumai que está en íntima relación con la vesícula biliar y que sobre todo responde a su función de Zhong Zheng, de estar en el justo medio. No puedo entrar ahora aquí a todas las consideraciones de la vesícula biliar, pero en muchos aspectos está en el centro del territorio. Está en el centro del territorio junto con bazo estómago poniendo en marcha todos los inicios y todos los procesos metabólicos, no solo los digestivos, los metabólicos de la vía de los Jinye. Pero también, si miráis la lista de reproducción de pinceladas, hay un vídeo que habla sobre los Wu Xing. Pues bien, en la disposición de los cinco agentes, que es la de los Wu Xing, que se refiere a la fisiología interna del cuerpo, hay un centro dual que está formado por bazo y corazón. Bazo es la parte geocéntrica de ese centro y el corazón es la parte heliocéntrica o celeste. Pues bien, la vesícula biliar no solo está en el centro del territorio porque esté muy íntimamente vinculada a bazo en estas funciones metabólicas, sino porque, como podéis observar, está en relación antípoda, es decir, mediodía, medianoche, con el corazón. Y Jean-Marc Espierre ya nos dice que las relaciones antípodas contienen un profundo vínculo fisiológico entre los órganos concernidos. Vamos a continuar. Ella también tenía un contexto de Dumai porque se dejaba pisar, porque le asustaba la violencia ajena, lo cual implica una falta de afirmación personal que es arquetípicamente masculina, porque siempre estaba alerta y tensa y además cuando se fatigaba se curvaba. Esto es típico de una resonancia Dumai. Entonces acabé probando con Dumai 7, el cual resolvió las alteraciones digestivas y la dificultad a la puesta en marcha y a tomar decisiones, pero también mejoraron muchísimos los numerosos criterios de humedad con vacío de yang de bazo que tenía. También es interesante reflexionar que en la medida en que las funciones de bazo estómago están alteradas, esto a su vez contribuye a dificultar la puesta en marcha de la vesícula biliar, a la cual, según explico en los vídeos de YouTube, todas las vísceras vienen a consultar sus inicios. Es decir, que si tenemos conocimientos fisiológicos solventes y profundos, nos permite entender mucho mejor la fisiopatología de lo que está sucediendo en un paciente determinado. Lo que pasa es que yo he reflexionado que hay dos formas de practicar acupuntura. Bueno, hay muchísimas, pero hay dos formas profundas de abordarla. ¿Qué es? La más comúnmente empleada es preguntarse qué puedo hacer para ayudar. En este caso, con unas u otras técnicas, lo que hace son tratamientos que tratan de resolver lo que estás viendo, que son sintomáticos. Pero hay otra forma de preguntárselo, que es, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde está el origen de todo aquello? Porque, en mi opinión, un cuadro clínico complejo no deja de ser como una especie de madeja en el que hay muchos hilos arrollados, pero si te lo planteas, en realidad, lo que está impidiendo que todo aquello se disuelva, o sea, con acupuntura puedes intentar aflojar lo que era el abordaje previo. Pero, en realidad, casi siempre esto se mantiene y no se acaba de resolver porque hay algún punto en el cual los hilos están trabados, están atados. Si identificas cuál es este punto donde se ha trabado toda la función y lo deshaces, lo liberas, el resto se deshace muchas veces prácticamente solo. Pero, para que la clínica no te confunda, tienes que dominar la fisiología y la fisiopatología. Porque, si no, la apariencia última de un paciente te puede venir con los síntomas más llamativos, que no son los originales. Continuemos. Las alteraciones del estómago, además de repercutir sobre la vesícula biliar e inversamente, repercuten sobre la siguiente víscera en recibir, en la vía de los líquidos, que es la vía de la absorción de los nutrientes, los alimentos que es intestino delgado. Aquel cuya función de filtración sigue separando lo propio de lo ajeno, discriminando lo que es mío de lo que no es mío. Vamos, de modo que una alteración de la víscera estómago, por ejemplo, nos puede dar también alteraciones digestivas, de dificultades digestivas o la lentitud digestiva. Es más, yo diría que a nivel psíquico también una especie de atascamiento en esta función de qué me pertenece, qué no me pertenece, de discriminar, que siempre hemos atribuido a la obsesión del bazo, pero en la que puede participar esta víscera que discrimina. Y yo diría que, esto es muy personal, que la diferencia es que la rumiación por parte del bazo es una rumiación sin dirección, sin objetivo, o sea, le va dando vueltas a todo. Mientras que la discriminación de intestino delgado nos da este tipo de individuos que ordenan las cosas, las protocolizan, las meditan, las elaboran y van avanzando en este proceso de discriminación. Y en este sentido no me extraña que intestino delgado esté a la víscera que se corresponde, que está aunada con el corazón. Porque es la mente, pero es la mente discriminativa la que rigen esta pareja. O sea, que hemos visto que, por ejemplo, un vacío del víscero estómago genera un vacío del bazo al cual no le entrega esencia alimentaria y también una alteración del estómago puede repercutir y alterarse conjuntamente de forma bidireccional con la vesícula biliar que es la que pone en marcha este engranaje. Así como sobre el intestino delgado. Siguiendo con este razonamiento energético esto significa también que una alteración de la víscera intestino delgado tendrá tendencia a asociarse a alteraciones sobre las dos que le siguen en la vía de los yinye, que son el intestino grueso con sus funciones de eliminación y la vejiga con también sus funciones de eliminación de líquidos y reabsorción del sobrenadante todavía puro. No estamos acostumbrados a razonarlo así. Parece importante tener en cuenta porque a continuación que Espin nos dirá una cosa muy interesante que fuera de estas alteraciones puramente de las vísceras esto conllevará una insuficiencia del meridiano sobre el que resuena dicha víscera que tiene una sintomatología que no es idéntica a la de la víscera.